Amigo, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de Éxodo, en el capítulo número 7. Éxodo, capítulo número 7. Se relata un incidente que ocurrió frente a Faraón. Dice Éxodo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Podemos estar en pie para ahora? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar su palabra. Gracias por la palabra, gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por la manera como su Espíritu trabaja en cada corazón. Ahora Dios, al estudiar su Santo Libro, permita que su Espíritu Santo nos hable a través de él. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Y cada uno de los amigos y amigas presentes puedan tener un encuentro real y personal con usted, Padre Santo. Que cada miembro presente, que cada uno de los participantes en este servicio, pueda hoy tener una linda experiencia de fe a través del estudio de su palabra. Diríjanos, cuídenos y háblenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Habíamos anunciado que por tres fines de semana, siento esto muy oscuro, que por tres fines de semana estaríamos estudiando la palabra de Dios. No sé si tienen problemas con la iluminación allá arriba, pero ustedes son muy oscuros. Adelante, adelante, gracias. Así está mucho mejor. Durante tres fines de semana estaríamos trabajando con esta serie, y me imagino que este es el tercer fin de semana. Así que no se preocupen, ya van a tener su descanso. Aunque no creo que nadie esté cansado. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 4, los versículos 2 al 4 mencionan una culebra. Hoy vamos a hablar de esa culebra o serpiente, como aparece en otras versiones, y vamos a descubrir algo que posiblemente no sepamos. Y vamos a ver esta noche lo que es el nombre y la vara. ¿Por qué la trascendencia y la importancia de esa vara? ¿Por qué Dios se envuelve tanto en manejar el asunto de la vara? La vara aparece varias veces, como vimos en la ocasión anterior, pero hoy tenemos que ver qué fue lo que pasó en la sala de audiencia del faraón. Generalmente, cuando leemos la Biblia, la leemos en nuestro idioma, pero es bueno saber que la Biblia no se escribió en español, ni tampoco en inglés, ni en francés, ni en alemán. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y una parte del libro de Daniel se escribió en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Situación esta que nos hace ver que lo que tenemos en la mano es una traducción de la Biblia. En muchas ocasiones se hace necesario, si no imprescindible, que vayamos al idioma original para entender lo que en realidad nos quieren decir. ¿Por qué? No es lo mismo, ni se escribe igual, a ver y saber lo que ocurrió en el momento en que los hechos se dieron a la luz, qué pasó en ese instante, a leerlo dos mil, tres mil años después. Número uno. Número dos, las personas que trabajan en la Biblia, la cultura de los que componen la Biblia, es una cultura completamente oriental. Nosotros somos occidentales. Los eventos bíblicos ocurrieron cientos de años atrás. Nosotros vivimos miles de años al frente. De modo que tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, es decir, debemos entender el marco histórico donde ocurren los hechos para entender lo que la experiencia o lo que el ejemplo nos quiere enseñar. De allí la importancia de tener claro qué fue lo que pasó en la sala de audiencia del faraón y cómo Egipto se constituyó en ese tiempo en la nación más poderosa del mundo. ¿Y por qué Dios decide enfrentar los dioses egipcios? ¿Por qué esos dioses egipcios eran tan poderosos que Jehová decidió enfrentarlos? ¿Qué pasaba en el pueblo de Egipto que hizo posible que Jehová se remangara la manga y dijera, vamos con los dioses ahora? Si los dioses egipcios no eran tan poderosos, si los demonios que actuaban como dioses egipcios no eran tan famosos, entonces, ¿para qué Jehová los enfrentó? ¿Por qué Dios no sacó a su pueblo con un solo milagro, con una sola plaga, y entonces hizo diez plagas? ¿Por qué específicamente esas plagas? ¿Por qué específicamente esas cosas? ¿Qué había detrás de todo eso? No podemos leer la Biblia o estudiarla con una mentalidad occidental, no la vamos a entender. No podemos limitarnos solamente a tener una contemplación contemporánea de eventos del pasado, no nos vamos a ajustar. Cuando leemos lo que ocurrió en el Éxodo, cuando vemos lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto, cuando vemos cómo rescató al pueblo judío, lo hacemos desde la tranquilidad de esta época, lo hacemos desde la quietud de nuestra casa, lo hacemos desde un bonito y un buen aire acondicionado, pero estamos trabajando con un Dios todopoderoso que va a liberar a un pueblo que está esclavo por más de 400 años. Claro, no fueron 400 años de esclavitud, ellos vivían tranquilos en Gosén, pero fueron un par de cientos de años de esclavitud. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, tenemos que irnos a ese tiempo, meternos con los judíos, entender que eran esclavos por generaciones, que no tenían ningún derecho, y que la nación más poderosa que había en el mundo era que lo estaba esclavizando. Cuando usted se ubica en ese instante, cuando usted viaja al pasado, cuando usted se envuelve en la situación, cuando se ve amasando lodo con los pies, cuando se ve cortando paja con un cuchillo, una cosa de esas, y usted se ve sacando en un molde cada uno de esos lodo con paja para hacer los ladrillos, cuando usted ve que le dan con el látigo en la espalda, cuando usted ve que no hay razón ni manera de escaparse, no hay forma de escaparse, cuando usted ve que otros lo matan sin que a nadie le importa, cuando usted ve a su familia destruyéndose, entonces usted comienza a entender el libro de Éxodo. Si usted no se ubica en el tiempo, no lo puede entender. No puede entender las acciones de Dios. No puede entender la respuesta del pueblo. Si recuerdan el capítulo 5, cuando Moisés le dice, en el versículo 23 y 24, Señor, por favor, yo vine a hablar a este pueblo, y tú no has hecho nada. Al contrario, se le agravó, lo más pesado se le hizo la cosa. Y Faraón no lo va a dejar ir, no lo quiere dejar ir. Señor, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces el capítulo 6 va a decir, ahora tú verás lo que voy a hacer. Y entonces él está dispuesto a actuar. Pero usted tiene que salirse de esta época y viajar conmigo al pasado para entender lo que está pasando. Número 1. Número 2. Y ahora vamos a ver un dato curioso que muchos cristianos saben de memoria, pero muchas veces no lo entienden. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos en español, dice lo mismo, pero en el idioma original no es igual. Vamos a trabajar en esa dirección. Capítulo 4. Éxodo, versículo 2 al 4. Abra bien los ojos, por lo menos para lo que vamos a leer, aunque vamos a leer lo mismo en el español. Pero ustedes verán ahorita cómo cambia todo. Éxodo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. ¿En qué se convirtió? En una culebra. ¿En qué se convirtió después? Y usted dirá, por ahí no hay ningún misterio. No. Capítulo 7, versículo 10. A ver si este escenario se le parece al anterior. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo, ¿qué cosa? Culebra. ¿No fue lo que leímos hace un momentito? ¿Sí o no? Número 2, versículo 11. Entonces, llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también, ¿qué dice ahora? Lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hicieron lo mismo, sí o no. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué le pasa a Jehová? Está haciendo el ridículo Jehová entonces. Cuando en la Biblia ocurren acontecimientos, aunque parezcan tontos, usted tiene que detenerse a mirarlo, a pensar y a meditar. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Recuerdan cuando le dije lo que significaba la vara? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok, la vara era un sinónimo, era como el cetro de un rey. La vara era sinónimo de poder, de autoridad. ¿Se acuerdan que dijimos ya en la ocasión anterior? La vara nos decía que la persona que la tenía en la mano tenía autoridad, poder y el derecho de. Y si Dios mandó a Moisés, entonces la vara que era de Moisés ahora se llamaba la vara de Dios. ¿Qué iba a usar Moisés para hacer las maravillas? La vara que tenía en la mano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? De allí la importancia de esta vara. ¿En qué se convirtió la vara? En una culebra. En aquella época, estamos repasando, dijimos también que la culebra era un sinónimo de sabiduría. La culebra era sinónimo de inteligencia. Inclusive, los faraones egipcios en su mitra, en su corona, tenían la imagen de qué cosa? De una culebra, de una cobra. Porque ellos representaban a la cobra. Oh, ¿ustedes han visto lo que es el símbolo de los médicos? ¿No han visto que es un bastón con dos culebras enroscadas? El símbolo de la medicina en la antigüedad era la culebra. El símbolo del bastón con dos culebras enroscadas, el sinónimo es que el bastón del médico se coloca entre la muerte. Las dos culebras enroscadas son dos culebras machos que están peleando. Y el doctor mete el, ¿cómo se llama esto? El bastón entre las dos serpientes. Dos serpientes machos peleando y usted va y mete la mano, ¿qué es lo que le espera a usted? La muerte. Entonces, ese es el símbolo del asunto de la medicina. Y la culebra representa, desde la antigüedad la usaban para representar nada más y nada menos que la medicina, la inteligencia, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más que decir de la culebra, de la computadora que tiene en su cerebro, de la antena que es su lengua y muchísimas otras cosas que la culebra es y que la culebra tiene. Así que los egipcios adoptaron la culebra como un símbolo de poder, un símbolo de sabiduría, un símbolo de inteligencia, un símbolo de lo mejor y inclusive la tenían en la cabeza como símbolo de que ellos vivían bajo el poder de la culebra. Es muy importante que esto usted lo tenga claro para entender a dónde vamos a llegar. ¿A quién le llaman la serpiente antigua? Entonces, ¿bajo quién estaba el poder de Egipto? ¿A quién venía a Dios a enfrentar? ¿Entienden por dónde vamos? ¿Por qué la culebra? ¿Y ahora por qué la vara? Si la culebra representa todo eso y la vara se convierte en una culebra, entonces el poder y la autoridad se representan ahora con sabiduría y poder. De manera que los dos símbolos son sinónimos. Ahora Jehová viene y convierte una vara en culebra, pero no en una culebrita. Y es la parte que me llama la atención y la que queremos recalcar esta noche. Cuando leímos el capítulo 4, versículo 2 al 4, la palabra culebra que utiliza Moisés para decir que la vara de Moisés se hizo culebra es una palabra hebrea que se escribe en achas. Pero cuando dice que la vara se convirtió en culebra en la sala de audiencia de Faraón, Moisés no escribe en achas, escribe tanín. ¿Pastor, que ahora se convierte en la sala de audiencia de Faraón no es una culebrita, es un monstruo marino, es un pájaro grande, reptil grande y raro y entonces los siervos de Faraón hacen lo mismo. Los hechiceros convierten las dos varas en dos monstruos marinos también, en dos cosas espantosas y monstruosas y feas y entonces se enfrentan con el que Moisés formó. Lo curioso es que dice que la vara de Moisés se comió a los otros dos. Veamos por ejemplo cómo la Biblia nos dice bajo quién y bajo qué estaba Egipto y quién representaba al Faraón y con qué lo comparaba Dios. Vamos a la Biblia, Ezequiel capítulo 29, Ezequiel capítulo 29, versículo número 3. Esto es muy importante y más tarde voy a explicarle por qué. Ezequiel capítulo 29, versículo número 3. Mire lo que dice Dios en el libro de Ezequiel acerca de Faraón. Ezequiel 29, versículo 3. Dice el versículo 3, Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué dice ahora? He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué dice ahora? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Quién dijo eso? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahora vamos a ver y entender que en Egipto lo que se está desarrollando es un enfrentamiento entre Dios y el diablo, que es más que la simple historiecita que nos han contado. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás. ¿Y qué hace el diablo y Satanás? Engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién representa ese dragón? Entonces, ¿quién está dominando Egipto? ¿Quién viene a liberar a su pueblo del dragón de Egipto? Jehová. ¿Quién viene a pelear contra el diablo? Jehová. Por eso tenemos que entender que Dios no viene a enfrentarse con un faraoncito. Dios viene a enfrentarse con el demonio. Y cada milagro, cada plaga que Jehová hace en Egipto es mostrando su poder sobre los diferentes demonios que dominaban Egipto. Lo interesante es cómo Dios muestra en una historia sencilla el conflicto cósmico que ha llenado la historia de la humanidad. Todavía hoy hay un faraón que domina a la gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No es esclava la gente del pecado? ¿Sí o no? Entonces Dios quiere liberar a sus hijos de esa esclavitud. Veamos un texto más. Ezequiel capítulo 32, versículo 2. Ezequiel capítulo 32, versículo número 2. Dice el verso 2, Ezequiel 32. Hijo de hombre, levanta endechas sobre faraón rey de Egipto y dile, a leoncillo de naciones eres semejante y eres ¿cómo qué cosa? Como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. ¿A quién lo compara a Dios? A un dragón. Entonces, Moisés nos dice, miren, lo que se hizo en la sala de audiencia de faraón no fue una culebrita, fue un reptil marido, espantoso y feo y poderoso, pero el que Moisés formó se comió a lo que formaron los hechiceros. Si usted lee la Biblia descubre que las primeras plagas que Moisés trae sobre Egipto, los hechiceros también hacen la misma plaga. ¿Sí o no? De modo que no es una lucha con un hombre, no es una lucha con dos hechiceros o magos o brujos, es una lucha con el mismo Satanás, con el mismo diablo para poder entender la extensión y la profundidad de lo que pasó en el Éxodo. Las varas representan el gobierno, el poder y la autoridad y son semejantes a los cetros que utilizan los reyes. Faraón es el monstruo egipcio, la autoridad de Faraón representada por todos esos monstruos egipcios es devorada por la única vara de Aarón que representa el poder y la autoridad de Jehová. Los hechiceros y Faraón representan a Satanás, Moisés y Aarón con su vara representan a Jehová. Hay un encuentro y un enfrentamiento. El poder de Jehová es más grande que el de Faraón y en un conflicto lo devorará y lo destruirá. La otra referencia a devorar aparece en Éxodo 15-12 donde el mar traga a los egipcios. Todo lo que estaban en la sala de audiencia y vieron cuando el dragón que Jehová formó con la vara de Moisés destruye a los otros dragones o bestias raras de los egipcios los que contemplaron aquello los miembros del ejército que vieron lo que ocurrió y se resistieron a todas las manifestaciones de Jehová al final terminaron tragados por el mar. ¿Qué nos dice esto? Jehová hace sus maravillas muestra su poder para que nosotros nos arrepintamos para que nos reconciliemos con Dios. Dios está dispuesto a descender del cielo como lo hizo a compartir con nosotros como vino con Moisés para sacarnos de la esclavitud del pecado para liberarnos de las garras de Satanás para sacarnos de las tinieblas en que vivimos pero si no lo hacemos al final de la jornada tristemente entonces nosotros tenemos que ser destruidos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Hay una simbología maravillosa en el libro de Éxodo hay demasiado que aprender en el libro de Éxodo. Cuando estudiamos el libro de Éxodo descubrimos también que Jehová comienza entonces a manifestar su poder a través de las plagas usando la vara. Leamos por ejemplo Éxodo capítulo 7 versículo 17 muy interesante este asunto de la vara. Éxodo capítulo 7 versículo número 17 dice el verso 17 así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en qué cosa en sangre versículo 19 y Jehová dijo a Moisés di a Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que sea se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto así en los vasos de madera como en los de piedra y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en qué los egipcios adoraban el río Nilo como si fuera un dios porque de ese río dependía su vida y dependía todo así que le rendían honor y tributo al río como el dios Nilo y ahora Jehová viene y agarra el río y lo convierte todo en sangre y todos los peces se mueren Jehová comienza a decir cada dios falso que ustedes tienen lo voy a debaratar lo voy a destruir cada ídolo que ustedes tienen lo voy a destrozar para que entiendan que hay un solo dios para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz cuando usted mira todas las plagas descubre que eso es lo que dios está haciendo la pregunta ahora es cuál es el Nilo en tu vida cuál es el ídolo que tú tienes qué cosa está ocupando el lugar de dios en tu vida porque esto no es una historia nada más para leerla todo ser humano está creado para adorar todos y todo ser humano adora algo o a alguien todo aquello que es adorado en lugar de dios se convierte en un ídolo y todo idólatra lamentablemente terminará mal de allí la importancia de entender y comprender que debemos aprender a adorar a dios lo interesante es que usted me puede decir no pero yo adoro a dios escuche por favor lo curioso es que los verdaderos adoradores adoran a dios en espíritu y en verdad que significa eso significa que los verdaderos adoradores no viven en la carne sino en el espíritu significa que los verdaderos adoradores nacieron de nuevo significa que los verdaderos adoradores ya no son de la tierra ahora son del reino de los cielos significa que los verdaderos adoradores ahora son llenos del espíritu Santo y ungido con el Espíritu del Dios Todopoderoso ¿se entiende lo que estamos diciendo? significa que esas personas son nacidas de nuevo cuando usted las trata, cuando las conoce usted se da cuenta que no son igual que todos los demás mi pregunta ¿necesitamos despertarnos a la verdad de ser adoradores en el Espíritu y en verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿verdad que es muy dañoso a mucha gente religiosa? todo el mundo dice que tiene o es miembro de alguna religión ¿o no? y muchos se ofenden si usted le dice que no pero esto no es cuestión de religión esto no es cuestión de doctrina esto no es cuestión de practicar una cosa todos practicamos alguna cosa algunos dicen que son ateos entonces practican el ateísmo pero alguna cosa tienen otros son agnósticos, no creen en nada entonces esa es su idolatría adoran el agnosticismo, el no creer algunos adoran el no creer en Dios algunos adoran lo que sea pero el ser humano está hecho para adorar a Dios y si adora a Dios nace de nuevo y si nace de nuevo se convierte en una nueva criatura ¿necesita el mundo gente nacida de nuevo? ¿sí o no? ¿cuántos cristianos de nombre y nada ocurre ni acontece? ¿cuántas familias que se llaman cristianas y no son nada? ¿cuántos hogares llamados cristianos y los hijos están haciendo pedazos? ¿cuántos padres y madres que se llaman cristianos y no tienen ningún poder de Dios para ayudar a su familia? ¿cuántas iglesias llenas de gente que tratan de parecerse lo menos posible a Dios y parecerse lo más posible al asunto de afuera sin glorificar a Dios en sus vidas? ¿es así o no es así? ¿cuánta gente cristiana solamente de nombre y cuando salen de la iglesia están maquinando sus propias desgracias? ¿sí o no? ¿cuánta gente adora a Dios y canta y al rato sale a arrastrarse en cosas sucias que jamás deberían hacer? ¿qué está pasando con este mundo? ahora Jehová viene a enfrentarse al diablo que domina Egipto y tiene esclavo a su pueblo y qué bueno que el pueblo está esclavo el problema de nosotros hoy es que nos sentimos que estamos libres pero no sabemos que estamos esclavos de nuestro yo, de nuestro orgullo ¿sí o no? ¿sí o no? hasta algunos se molestan porque estoy hablando muy alto por el amor al yo que tenemos ¿es así o no es así? seamos sinceros hoy ¿quién le da el derecho de hablarme de esa manera? es el amor propio la vanidad el yo que nos domina y ya nadie se atreve a decirnos la verdad porque si no nos desconectamos y eso es lo que nos hace ser más esclavos ¿cómo nos puede ayudar Dios? si rechazamos el llamado del Espíritu Santo ¿estamos bien espiritualmente? ¡no! ¿necesitamos mejorar la vida espiritual? ¡sí! necesitamos conocer mejor a Dios ¡sí! el Dios que liberó al pueblo judío de Egipto que liberó a Israel de Egipto es el mismo Dios que quiere romper tus debilidades flaquezas y pecados es el mismo Dios aquella era una esclavitud pero la tuya y la mía es otra y Dios nos dice yo puedo romperte esa esclavitud yo puedo ayudarte está viendo tus hijos hecho pedazos yo te puedo ayudar pero necesito que tú me dejes entrar a tu vida primero ves que el mundo se te está haciendo pedazos yo soy el dueño del mundo y de todo lo que existe déjame entrar mi negro déjame entrar querida déjame arreglar la vida tuya primero déjate de estar fingiendo lo que tú no eres y aparentando lo que tú no eres mira a tu familia como se te está yendo a pedazos por estar fingiendo lo que tú no eres quítate la máscara y vamos a hablar quiere la gente quitarse la máscara no quiere seguir siendo esclava es doloroso y penoso que el mismo padre o madre sea la herramienta del enemigo para destruir sus propios hijos y su familia la sociedad se está yendo a pedazos sí o no las iglesias a cada rato aparecen gente religiosa muy famosa con cosas con una vergüenza que es una cosa espantosa o no sí o no ustedes no se dan cuenta que el mundo se está yendo a pedazos ¿ha dejado Dios tener poder? no el problema es que Dios no encuentra en quien manifestar su poder le voy a regalar dos salmos perdón no le voy a regalar nada le voy a decir de dos salmos en la Biblia que le pueden ayudar todos los días a pasarse un examencito ¿lo quieren que lo leamos? salmo número 15 ay queridos, queridos salmo 15 queridos padres queridas madres queridos jóvenes y bueno lo que no son ni padre ni madre ni joven usted también salmo 15 para que no se no se quede fuera de la lista dice el salmo número 15 lea esto en su casa despacio piense en estas palabras las palabras del Señor y verá cuanta sabiduría hay en este salmo 15 dice el versículo 1 Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? ¿y qué dice ahora? el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas ¿qué dice? no resbalará jamás capítulo 24 si usted es un adorador de Dios su vida es una vida distinta usted es una persona distinta en su vida se ve algo distinto capítulo 24 salmos dice el versículo número 3 ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará en su lugar santo? ¿qué dice ahora? el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob ¿es Dios todopoderoso para librarnos de nuestros pecados y debilidades? sí ¿Dios nos puede perdonar? sí ¿Dios puede cambiar nuestra vida? Dios puede lo ha hecho lo hace y lo ha hecho con millones de gente pero necesitamos salirnos de este punto muerto y ir a donde Jehová sí tal como nosotros somos sin arreglar nada venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y qué cosa cuando Jehová llegó a Egipto el pueblo estaba esclavo esclavo y le dijo vamos a sacarlo bueno señor mira esta gente tiene el ejército más poderoso del mundo y además pregúntame quién es el jefe aquí el mismo diablo y el pobo de Dios le dice agarra ese palo y vamos a traerle la pala a todo el mundo y vamos a sacarlo de ella ¿lo sacó o no lo sacó? que tenía Moisés en la mano con un palo le entró a Pablo a todo el mundo y lo sacó mire otro garrotazo que le dio el señor a esta gente éxodo capítulo 8 versículo 5 me gusta la manera curiosa como el señor trabaja aquello con lanza con los el último asunto en materiales bélicos perdonen lo que voy a decir ahora con los misiles egipcios si me entiende flecha teledirigida éxodo capítulo 8 versículo 5 y mire lo que Dios usa una vara para convertir el agua del río Nilo en sangre y ahora miren lo que hace 8.5 dice el versículo 5 y Jehová dijo a Moisés di Aarón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto ¿por qué ranas? porque ellos adoraban las ranas ¿por qué ranas? a mí me gusta Dios mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 16 mire lo que dice Apocalipsis 16 versículo número 3 adoraban la rana dice el versículo 3 Apocalipsis 16 y vi salir de la boca del dragón ¿a quién representa el dragón? a Satanás y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundo a manera de qué? de ranas así que Jehová le dijo ahora vamos a convertirle todo este agua y toda esta cosa en ranas otro garrotazo más ¿ustedes adoran el Nilo? yo lo convierto en sangre adoran las ranas miren van a tener ranas en todas partes y las ranas le fatigaron tanto la vida que entonces al final oraron a Dios y le pidieron ok vamos a matar las ranas tuvieron ellos que recoger todas esas ranas entonces le dice pero entiendan lo que yo quiero enseñarles querido hijo mío porque los egipcios son hijos de Dios también toda la humanidad es hija de Dios pero el enemigo engaña a uno si se lo lleva con él los egipcios estaban siendo engañados ustedes están adorando un río pero yo soy el dueño del río y fui que hice el río ese están adorando ranas pues yo soy el que hago la rana quieren rana ahí tienen rana lo llenó de rana por todas partes y ya fastidiado de la rana entonces le dice ah ya no quieren rana no porque entonces hizo que se murieran todas las ranas ahora recoger ranas usted ha recogido rana alguna vez se imagina lo feo que debe ser todos esos pajaritos muertos compadre y recogiendo por millares y millares y millares de ranas los días que pasaron recogiendo rana muerta otro garrotazo capítulo 8 éxodo versículos 16 y 17 miren vamos rapidito que esta no es la parte muy interesante del tema esto es solo la parte introductoria lo bueno viene ahorita digo bueno el ahorita es de nosotros es la hora de ustedes éxodo capítulo 8 versículo 16 aquí viene otro garrotazo del señor y mire que cosa linda que convierte el señor ahora alguna vez te ha tenido piojos si o no cualquiera nos dice que si verdad son unos pajaritos muy cariñosos éxodo capítulo 8 versículo 16 mejor sigamos dice el versículo número 16 entonces Jehová dijo a Moisés di a Arón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto y ellos lo hicieron así y Arón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos así en los hombres como en la bestia todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto es sabroso tener piojos imagina lamentablemente en las escuelas a veces aparece una chiquita o un chiquito con la cabeza y llena esos pajaritos y al rato están gozando todo lo de la clase compay y que es lo que tiene que es lo que tiene llegan a la casa y ya ustedes saben vienen y esos pajaritos que no piden permiso pero los egipcios adoraban los piojos también mire que pero ustedes están entendiendo que pero a donde llega la gente cuando es esclava a adorar que cosa di que piojo imagínese usted imagínese mejor no le hago ninguna historia para que sigamos siendo amigos capítulo 9 versículo número 23 otro garrotazo y este si fue duro hay una palabra en la biblia que el señor usa y es la frase o el nombre Jehová de los ejércitos déjeme decirle algo de esa frase hay una serie que grabamos que se llama conoces a Dios ojalá pudieran conseguir esa frase esa serie hay una página en el internet el correo es portes.4shared.com portes.4compartido.com compartido en inglés allí aparece ese estuche hay muchos estuches allí como 17 18 estuches todo lo puede bajar gratis no tiene que pagar nada el anuncio es gratis y los sermones también la serie se llama conoces a Dios y ahí explico lo que significa Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos significa que Dios es el dueño de todo y Dios puede usar la naturaleza para pelear ¿quién hizo el nilo? Dios ¿quién hizo las ranas? Dios ¿quién hizo los piojos? Dios y ahora le dice prepárense que no solo le voy a dar con un garrotazo sino que le voy a lanzar piedra le voy a lanzar piedra ahora pero la piedra que va a lanzar son granizo leamos Éxodo capítulo 9 versículo 23 dice el verso 23 y Moisés y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y dice el 24 hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país ¿qué cosa hizo llover Dios? granizo ¿qué usó Moisés para que viniera el granizo? una vara ¿qué representaba esa vara? el poder la autoridad y al mismo Dios capítulo 10 versículos 12 y 13 langostas entonces Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y allí dice que la langosta acabó con todo lo que había verde en aquel lugar ok ¿cuál es la lección? vamos a la lección todo eso es poner la mesa ¿qué aprendemos de todo esto? ¿qué aprendemos de esa vara? ¿qué nos enseña a Dios a través de esa vara? la pregunta es ¿quién tiene ahora la vara de Dios en su mano? ¿quién tenía la vara de Dios en su mano en aquel tiempo? Moisés ¿a quién le pasaron la vara? ¿le parece un buen estudio ahora? ¿quién tiene la vara? ¿le gustaría tener esa vara? sinceramente ¿le gustaría tener esa vara? ¿sí o no? que usted nada más levante la vara y le diga a la gente cuídate que te entra agarrotazos vamos a ver ¿quién tiene la vara? Mateo capítulo 28 mire que cosa linda San Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 Jesús vino a la tierra Jesús cumplió su ministerio y ahora se va Jesús tiene la vara porque ganó conquistó la tierra como veremos y ahora dice Jesús Mateo 28 versículo 18 al 20 dice el 28 y Jesús se acercó y les habló diciendo ¿qué cosa? toda potestad me es dada ¿a dónde? entonces ¿quién tiene la vara? Jesús por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿y qué dice ahora? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿y qué dice? y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ¿quién dijo en Éxodo capítulo 3 versículo 12 que estarían junto con Moisés para ir a hacer el trabajo en Egipto? ¿quién dijo que iba a ir? Jehová ¿quién vino con Moisés a Egipto? ¿quién hizo todas las maravillas y los milagros en Egipto? Jehová ¿quién sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Jehová ¿quién lo llevó y lo atravesó y cruzó por el desierto? Jehová ¿quién abrió el Mar Rojo? Jehová ¿quién acabó con los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo? Jehová ¿quién lo llevó hasta el monte Sinaí? Jehová ¿quién estaba con Moisés? Jehová durante el día ¿quién estaba en una nube para cubrirlo del sol? Jehová y en la noche ¿quién estaba en una columna de fuego para calentarnos? Jehová y cuando el ejército se acercó ¿quién se hizo una columna de fuego para separarlo del ejército de Faraón? Jehová ¿quién estaba con ellos? Jehová ¿y quién prometió estar con nosotros ahora? Jesús entonces ¿qué pasa con nosotros? si no se ve más el poder de Dios en nuestra vida entonces es que nosotros no estamos con Él porque sí está con nosotros ¿o no? ¿sí o no? ¿han visto algún endemoniado alguna vez? ¿nunca han tenido que bregar con un endemoniado? los endemoniados saben con quién está usted y quién le acompaña a usted y también saben cómo la vida es suya ¿con quién anda usted? ¿quién es su compañero de viaje? ¿lo acompaña Jesús? yo he tenido que viajar mucho por muchos lugares y tener muchas experiencias raras y hasta en verme con personas con el demonio y no crean que es cosa fácil no es como como dicen los mexicanos no es en Chilame otra de hecho nadie piensa en comida cuando vengo endemoniado en lo que menos usted piensa es en comida y hay algunos que son tan fuertes que usted siente que se le van la fuerza en todas las coyunturas como dice decía mi mamá todas las articulaciones y usted se siente como desmayar y usted siente algo pesado que lo quiere desplomar y cuando usted se agarra con una gente que tiene el demonio la persona se sacude usted siente que si usted no tuviera otro poder sobrenatural para hacerle frente a ese poder sobrenatural a usted lo hacen pedazos esto no es un juego queridos miren el mundo a su alrededor y van a ver cómo está la gente esclava del enemigo los vicios ¿creen usted que Dios claviza a la gente con vicios? no miren cómo están los hogares miren cómo va la juventud y ahora con todas estas modas y todas estas cosas están renaciendo resurgiendo todas las costumbres paganas antiguas de adoración a diferentes demonios ahora la gente le está resucitando miren cómo la gente se está tatuando la vida usted lee la Biblia en el libro de Bitticu y dice jamás se te ocurra ponerte un tatuaje y qué está haciendo la humanidad entera miren la gente llenándose la cara de cosas no lo ven hasta en la lengua se ponen tonterías y no lo saben y uno sabe lo que están haciendo éxodo capítulo 3 versículo 12 al 15 no estamos solos por eso el diablo no ha podido destruir porque Jehová está con nosotros pero tenemos nosotros que estar con Jehová también Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en éxodo 3 capítulo versículo 12 al 15 dice y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte dijo Moisés a Dios y aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaran cuál es su nombre que le responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy que significa eso hemos dicho mil veces que yo soy el que soy significa yo estoy presente en el pasado yo estoy presente en el presente y yo estoy presente en el futuro yo estoy fuera de tu tiempo yo no estoy atrapado en tu tiempo yo soy el que soy y siempre estoy contigo en el pasado en el presente y en el futuro no tengo un pasado ni un futuro ni un presente yo tengo un presente constante yo puedo mirar al pasado y ver a Abraham puedo mirar al futuro y ver todo lo que pasa porque yo no estoy atrapado en tu tiempo yo soy el que soy el dueño de todas esas cosas y si yo te digo que voy contigo ¿a qué le tiene miedo? ¿qué pasa contigo? vino Moisés con un palo en la mano y quería desafiar al ejército más fuerte que había en esa época vino me imagino el faraón se ríe ¿han visto la película Los Diem Andamientos? ¿ven cuando el faraón llega a la sala del 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 faraón el calvo que es Yul Brin en aquel tiempo que se para y lo mira y le dice Moisés ¿qué es lo que pasa contigo? vine a decirte que dijo Jehová y dice ¿y quién es Jehová? o sea oye pero tú eres un tipo ridículo ¿y este palo? ¿y qué te vas a hacer con ese palo? ¿tenía al faraón un cetro en la mano? sí ¿tiene a Moisés un cetro en la mano? sí señor la vara de Jehová ¿quién tiene la vara de Dios en este momento en su mano? le voy a dar un anticipo ¿recuerdan cuando Pablo estaba predicando y un muchacho se cayó en tercer piso y se cayó muerto abajo? ¿dónde andaba la vara de Jehová? ¿en la mano de quién? ¿lo resucitó? sí o no predicó Pedro y se bautizaron tres mil en un solo turno ¿dónde estaba la vara de Jehová? ¿Eneas estaba enfermo? ¿quién lo sanó? Pedro ¿quién tenía la vara? ¿Tabitador que estaba muerta? ¿quién tenía la vara en su mano? ¿dónde está la vara de Jehová en este momento? el problema con Dios es que si usted no cree lo que Él dio usted no puede vivir lo que Él prometió ¿a quién le dio Dios la vara en la mano? la tiene usted el problema es que usted no lo cree y no lo cree porque usted no conoce a Dios en la vida he vivido muchos milagros increíbles porque Dios puso la vara en estas manos también aquí veo cara de muchos jovencitos he vivido experiencia maravillosa con los jóvenes jóvenes poseídos por el diablo jóvenes enfermos y esclavos de las drogas jóvenes 60 mil cosas pero hay una experiencia que refresca mi mente es la que más rápido llega a mi mente 17 años terminó la secundaria le conté esta historia a ustedes y el día de la celebración de su graduación andaban 5 en una en una pick up en una troca como se dice por aquí venían 3 en la cabina de atrás y 2 iban enfrente el chofer y uno que iba aquí a la derecha salieron del sitio donde estaban celebrando su asunto su graduación y salieron los muchachos 11 y media o 12 de la noche a disfrutar el tipo que estaba manejando como que se le fue el pie y en una curva compay se le fueron los frenos se le fue todo y fueron a dar en una pared cuando frenó que va a frenar si ya está estrellado con la pared dos de los de atrás salieron disparados por el cristal del frente y chocaron y se mataron instantáneamente uno de los de atrás salió disparado y le dio entonces al que estaba al frente por la cabeza y también se fue al que iba manejando no le pasó nada pero agárrese ahora esa misma noche murieron 3 el chofer no le pasó nada y quedó un muchacho de 17 años de la historia con un golpe tan fuerte en la cabeza fue al que vino este y le dio para acá y con la cabeza rompió el cristal y cayó por allá y todos los golpes en la cabeza lo llevaron al hospital los médicos lo metieron en sus aparatos y sus cosas le dijeron a la mamá le pusimos unas drogas para evitar que el cerebro se expanda pero no tenemos ninguna esperanza ni de curación ni de nada nosotros no le aseguramos nada lo tenemos ahí retenido con esa droga a ver si el cuerpo quiere reaccionar así que no le hacemos ninguna esperanza ni le damos de esperanza de nada cuando le retiremos la droga que le estamos aplicando no sabemos que va a pasar si la cabeza se le va a hinchar y se va a explotar el cerebro y no sabemos el otro día me llamó una señora que apreciamos mucho y me dice pastor este hay una familia en la ciudad tal y pasó un accidente así 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 y queremos por favor que vaya para orar con ellos como no se le parece y ven a las 10 de la mañana así como no y llegamos al hospital a las 10 de la mañana conocí a la mamá conocí a la hermana del muchacho y al señor que era el esposo de la mamá entonces en el pasillo empezamos a hablar estaba en cuidado intensivo había que esperar un momento específico para poder entrar empecé a hablar con la mamá y le pregunté dígame una cosa ¿cómo anda su relación con Dios? y empezó a llorar digo eso me significa que anda mal me dice que sí otra pregunta usted ora siempre por sus hijos y entonces empezó a llorar más queridas madres oran ustedes por sus hijos todos los días lo ponen en las manos de Dios entonces le pregunté si a Dios se le ocurre rescatar a este muchacho levantarlo y devolvérselo sano completamente usted promete buscar a Dios y consagrarse a Dios usted promete explicarle a su hijo el milagro que Dios hizo para darle la vida y me dijo que sí nos dejaron entrar entramos viene ella vienen los amigos míos y entonces le digo por favor voy a pedir una cosa quédense afuera y déjenme solo con el muchacho así que entré cerré la cortina me arrodillé y le dije mire señor la mamá hizo una promesa a usted usted es el Dios todopoderoso este muchacho apenas tiene 17 años él no sabe nada de lo que está pasando porque está en coma lo vamos a ungir en el libro de Santiago capítulo 5 dice que si alguno está enfermo llámalo a ese anciano y húmalo con aceite así que dije lo último que se hace con una persona en un estado así es ungirlo para que usted manifieste su poder señor si es para la gloria de su nombre y salvación de este muchacho y de su mamá sánelo levántelo de ahí y muéstrale a esta gente que usted es el Dios todopoderoso pero hágalo para que esta gente pueda salvarse y pueda creer mire esa señora no está en nada ni siquiera habla ya con usted oramos lo ungimos salimos y me fui recuerdo que al final de esa semana tenía que ir a Puerto Rico y pasar como 12 días o 10 días en Puerto Rico predicando y me fui y allá en Puerto Rico llamé a mi esposa y le dije dime ¿qué dice Norma del muchacho? dice bueno tú no lo vas a creer digo pues déjame llamarla y la llamé cuando llamo a Norma que es la amiga de la mamá empieza a llorar me dice pastor esto no se puede explicar los médicos no saben lo que pasó esto no tiene explicación digo así digo ya hace 12 días de ese incidente ¿qué pasó con el muchacho? me dice ya el muchacho está en su casa digo ¿cómo que está en su casa? y entonces comenzó a contarme como los médicos le retiraron la droga y lo dejaron a ver que el cuerpo reaccionara y el muchacho se le ocurrió abrir los ojos preguntar por su mamá decir que tenía hambre le habían dicho que jamás iba a poder estudiar pues al menos de una semana ya se fue a la casa entonces le dice a la mamá yo no quiero perder mi entrada a la universidad yo no quiero perder mi tiempo ya yo me gradué de secundaria dice no porque tiene que hacerte unos estudios en el cerebro dice ¿tú y el cerebro para qué? ahora le hago una pregunta a usted ¿es todopoderoso Dios? ¿dónde está la vara de Moisés? yo no sé dónde usted la dejó guardada pero la que a mí me dieron yo la tengo aquí es la razón por la que usted está aquí esta noche usted no está aquí porque usted dijo yo voy a estar ahí usted está aquí porque la vara del Señor hizo que usted estuviera aquí y el Espíritu de Dios lo trajo ¿sí o no? ¿sí o no? entonces tenemos que entender que Dios nos dio la vara a nosotros mire que cosa linda mire que cosa linda San Lucas capítulo 10 San Lucas capítulo 10 versículo 10 capítulo 10 versículo 18 el mismo Dios que venció a los hechiceros de Faraón el mismo Dios que hizo de la vara de Moisés una serpiente y se tragó las otras serpientes el mismo Dios que habla con usted y el mismo Jesús que vino a este mundo dice en el capítulo 10 versículo 18 de San Lucas ¿cómo dice? dice Jesús yo veía ¿a quién? yo veía a Satanás ¿hacer qué cosa? ¿caer del cielo como qué? ¿por qué Cristo lo vio caer del cielo como un rayo? mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12 ¿quién lo sacó del cielo? Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 9 dice el 7 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles ¿quién dijimos que era el dragón? versículo 8 pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Jesús lanzó a Satanás del cielo lo echó del cielo Jesús viene a la tierra y le dice a los discípulos yo veía a Satanás cuando caía del cielo para la tierra ¿quién sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud que Satanás tenía en Egipto? el mismo Señor y ahora vienen unos pasajes que para mí valen oro Colosenses capítulo 2 versículo 8 en adelante ¿cómo logró cómo ganó Jesús el derecho de echar a Satanás de tu vida? ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿cómo ganó el derecho de liberarte de la esclavitud de Satanás? de liberar a tus hijos dice el versículo número 8 Lucas Colosenses 2 8 al 15 mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y dice ahora y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos ¿cuántos pecados dice? todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra vosotros que no será contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿dónde venció Cristo a Satanás? en la cruz ¿qué hizo Cristo en la cruz? murió pagó el precio de tu pecado mató al hombre de pecado para poder sacarte de la esclavitud del pecado no hay pecado que Cristo no te pueda perdonar no hay vicio que Cristo no pueda romper no hay circunstancias que el Señor Jesús no pueda resolver San Marcos capítulo 1 versículo 23 en adelante ahora Cristo se enfrenta con los demonios San Marcos 1 23 dice pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? has venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios ¿conocen los demonios a Jesús? ¿cómo es posible que los demonios conozcan a Jesús y nosotros que decimos ser sus hijos no lo conozcamos? ¿cómo es posible? San Mateo capítulo 10 versículo 5 en adelante Cristo nos dio todo poder y autoridad Cristo puso su vara en nuestras manos San Mateo capítulo 10 versículo 5 a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado y ahora dice sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echa fuera demonios de gracia recibisteis ¿qué cosa? dad de gracia y en San Lucas capítulo 10 versículo 19 mire lo que dice Jesús ¿dónde está la vara de Moisés? San Lucas 10 19 dice la vara de Moisés está en tus manos querido he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que dice ahora y nada os dañará terminemos con San Marcos capítulo 16 ¿dónde está la vara de Moisés? en tus manos ¿dónde está ese poder de Dios en tus manos? San Marcos 16 15 al 18 y aquí terminamos y les dijo oíd por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre ¿qué cosa? echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán San Marcos capítulo 15 capítulo 16 versículo 15 al 18 termino con esta pregunta ¿en el nombre de quien harían esa cosa? en el nombre de Jesús ¿de quien estaba lo amando? en el nombre de Dios mi pregunta ¿quisiera usted que el Señor rompiera esas cadenas que lo tienen atado? ¿sí o no? ¿sí o no? póngase en pie conmigo si usted quiere darle la oportunidad al Señor todo conoce mi manera de hacer el trabajo para Dios no me gusta empujar a la gente y me gusta que la gente esté consciente de lo que está haciendo quiero hacer tres preguntas primera pregunta ¿le prometió Dios a Moisés que rescataría a su pueblo y lo sacaría de la esclavitud? sí segunda pregunta ¿lo sacó Dios de la esclavitud? y mi tercera pregunta ¿vino Cristo a la tierra para sacarnos nosotros de la esclavitud también? sí o no ¿verdad que hay situaciones en su vida que tienen que ser cambiadas? ¿le gustaría que esas circunstancias sean cambiadas? necesitamos nosotros que esas cosas sean cambiadas cada uno de nosotros tiene un un fardo pesado que el enemigo lo hace más difícil cada vez pero todos nosotros tenemos el poder de Dios a nuestro favor y si somos cristianos entonces tenemos la vara en la mano consagrémonos a Dios seamos sinceros con el Señor abramos nuestro ser a Dios pidamos su perdón y Él no lo dará la sangre de Cristo no lo imperará de todo pecado y veremos el poder de Dios sobrando en nuestra vida pongamos a un lado el yo y el egoísmo y la vanidad y el orgullo pongamos esa cosa a un lado y demos lugar a la humildad a la gracia y al perdón del Señor y veremos maravilla en nuestro hogar diga perdóname diga lo siento diga me equivoqué usted no se hace más pequeño al reconocer eso hoy llega a la casa y habla con su esposa o con su esposo y dígale mira perdóname no tenga miedo de llamar a su hijo y decirle que usted se equivocó y que le perdone su hijo al corazón contrito y humillado no despezarás tú o Jehová el que encubre de sus pecados no prosperará el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Dios está esperando por nosotros para manifestar su poder pero no a nuestra manera sino a la manera de Él sin santidad nadie verá al Señor ¿le gustaría esta noche comenzar una nueva experiencia con Dios? abrirle su corazón a Dios esta noche y pedirle perdón y comenzar de nuevo haga una lista de la gente con la que tiene que arreglar sus cosas y vaya y pídale perdón el orgullo no nos deja el orgullo va a acabar con muchos haga su lista querido Dios envíe su santo espíritu sobre cada uno de nosotros en este momento Señor llénenos de su luz para reconocer nuestra verdadera situación Padre eterno y querido permita que el Espíritu Santo venga hasta nosotros y nos haga entender verdadera y realmente nuestra situación delante de usted que ya dejemos de engañarnos y veamos realmente cuál es nuestra condición ante el trono de su gracia pero que esto nos motive a venir hasta usted como somos como estamos trabajados y cargados y así hallar gracia para el oportuno socorro Señor denos un corazón humilde un corazón sencillo un corazón sincero que veamos hasta donde usted y decirle Dios perdóname perdóneme Dios por lo que he hecho y que tengamos suficiente de su espíritu para ir a las personas que hemos ofendido y pedirle perdón también y arreglar las cosas que tengan que ser arregladas Señor por su gracia por su espíritu y entonces Señor echar mano de esa vara poderosa que usted nos dio para ayudar a sus hijos y ovejas en la encha paz de la tierra ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos perdónenos Señor y diríjanos en el nombre santo de Jesús amén Señor